Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es viernes y ya está desayunando Se me había olvidado que hoy quería hacer vlog Me he hecho una tortita de avena con crema cacahuete y fresa Y ahora me voy a hacer el té El día de hoy pinta súper bien porque ahora voy a terminar el vlog del domingo Que me quedan unas cosillas que acabar Luego voy a clase de bar y luego vengo, me ducho corriendo Y me voy con Cris a hacernos la pedicura Vamos a hacer plan de chica, en plan Vamos a ir a hacer la pedicura y vamos a ir también a comer juntas Y no sé si haremos algo más Lo malo es que esta semana he hecho diazos Todos los días, solazos Y hoy está nublado Yo ya pensaba ponerme faldita o pantalón corto y todo No sé, no sé lo que haré al final Pero es nada, que hoy os venís conmigo Soñada, no hay 20 de la mañana Hoy he salido un poco antes Estamos a la clase a las 9.40 Y en realidad tardó 10 minutos en llegar Pero me gusta estar 10 minutos antes Me ha dado mucha rabia, tío Porque justo me desperté Desayuné súper rápido, no sé cuándo Porque quería acabar el vlog del domingo Y no me ha dado tiempo Siempre me pasa que me lío, me lío, me lío Se me van ocurriendo cosillas Y le voy a tener que ser ahora Si no está tarde Pues mañana sábado O por la noche No sé Pero bueno, estoy muy ilusionada también con este vídeo Porque además Me lo pedí mucho en plan Lo de la comida Y yo, yo qué sé No me siento en plan Ni que sepa cocinar uno Porque voy con intuición Muchas cosas Y luego otras cosas Pues eso son recetas de otra gente Y también eso Que digo, tío Igual me gustan a mí y a los demás, ¿no? Bueno, luego cuando ya hayáis visto este vídeo Ya habréis visto el anterior Y yo ya sabré la respuesta Pero eso, que estoy ilusionada con este vídeo Y después tengo que correr mucho más Porque tengo que salir de clase Ir a casa, ducharme corriendo Vestirme E ir con Cristina Acabo de llegar a casa Mira qué pelos Todos por aquí debajo Sudadísimos Y nada Voy a ducharme A vestirme Cuento con un poco de tiempo de ventaja Porque la clase de Crist Termina 15 minutos Más tarde que la mía Me he puesto un agua a calentar Para hacerme un té Y mezclarlo con hierro Y beberme algo fresquito Y nada Voy a ducharme A arreglarme Y nada Eso Vamos a ver dónde vamos a hacernos la uña Bueno, pues me he estado pintando Me he vestido Me he puesto esta camiseta del año pasado Así cortita De Lefty Este pantalón que me compré En septiembre Cuando volví de España Por 2 dólares Que nunca se me olvidará Porque lo vi en H&M Pues la etiqueta ponía 2 dólares Y digo Se han tenido que confundir Y no Estaba rebajado de 25 A 2 dólares Me he puesto esto Y una zapatilla blanca Ahora os la enseño Hemos estado llamando a sitio Y no nos daban muy tarde Íbamos a ir con un grupón Y luego el grupón Que habíamos visto ayer Hoy estaba más caro Total Que al final vamos a ir Al que yo fui el otro día Que no hice vlog Ni os había enterado Que fui a hacerme la uña Y que fui otra vez Con Simprim Me lo enseñó Simprim De hecho Hacerme los pies Hace como 2-3 meses Íbamos a ir ahí Y entonces como hoy Me pilla más cerca Estar mi cena viniendo para acá Y en este ratillo Me he puesto el turbo Le acabo de dar al baño Acabo de poner una lavadora Y ahora voy Que me da tiempo A pasar la aspiradora A fregar el suelo Creo que no me va a dar tiempo Pero a pasar la aspiradora sí Así que todo eso Que me dejo hecho Para tenerlo hecho esta tarde Que pensaba hacerlo Al volver después de comer Así que ya lo tengo hecho Voy a colocar también El lavavajillas Que anoche lo pusimos Pero no lo he colocado todavía Y hasta me estoy dejando Un montón de cosas hechas Así que esta tarde ya Me dará tiempo A terminar el vlog Pues me he dado tiempo Absolutamente de todo De todo menos de beberme el té Que me había preparado Así que lo he dejado ahí Para cuando vuelva Y me voy súper contenta De que cuando vuelva Solo tengo que fregar el suelo Y tender la lavadora Esta es lo que me he puesto Que nos han enseñado arriba La camiseta Con este pantalón Y las zapatillas blancas Estoy grabando con el teléfono Porque me da vergüenza Sacar la cámara He llamado Para que nos hicieran la película A las dos Y nos han puesto Una jean Y otra aquí Pero es que si no teníamos Que esperar media hora más Y en realidad Son como la una a una Y queríamos ir a comer Así que nada Hemos entrado Y las dos decidiendo Que color a nosotros pasa Yo veo tantos colores Que es que me agobio En plan Me siento como un hombre Para eso En plan veo rosa Y digo Si es que todos son rosas O todos son Me agobio muchísimo Y al final Hemos cogido a todos El mismo rosa Acabamos de salir Del sitio de la uña Y mirad que pinta llevamos Hemos estado ahí Un poco con los secadores Para que se nos secaran El esmalte Y ya han decidido Que nos íbamos Porque tenían que sentar A la gente Que se las estaba haciendo Total Que íbamos las dos listas Con zapatillas Porque no tenemos Sandalias Yo de hecho Tengo unas menorquinas Que me trajo Juego Pau de España Pero es que no las encuentro Tienen que estar Con las cosas de verano Y no las he localizado Y el resto de zapatos Me los dejé en España De verano Cuando hice la maleta Me tenía la cabeza Donde no la tenía que tener Y me dejé prácticamente Todos los zapatos de verano Menos zapatillas Las menorquinas estas Y unas de esparto así Que se las ha comido Gigi Que os voy a dejar por aquí Una foto Porque lo conté por Instagram Pero por aquí no lo he contado Y me las ha destrozado Gigi Aquí os enseño Los desastres de Gigi Cuando nos fuimos a Las Vegas Le hizo esto A las sandalias de Simrim Aparte de las zapatillas Dime que no Os morís de risa Con la cara de Un orgullo De he sido yo Que tiene Gigi detrás O sea es que es para morirse Hace como dos semanas o así Me voy al gimnasio Siempre dejo las puertas cerradas Y se ve que me dejé Un poquito abierta Y ella la abrió con el morro La puerta de la habitación Pues entró Cogió mis sandalias Y mirad lo que me ha hecho Destrozármela Pero es que Esa misma semana Esas chanclas de Pau Estaban en algún sitio Fuera del baño O de la habitación Y cuando volví Veía trocitos de corcho De este De las chanclas Estadalidas Y yo pero ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Cuando me encontré Las chanclas Pues nada Que no podemos dejar nada Por el suelo En el caso Es que mirad como vamos Con las uñas de Barbie Con las uñas de Barbie Las dos Y con las chanclas Y las zapatas Es la mano Han pasado tropecientas horas Y es que Nos hemos perdido Una vez Míralo Que lo teníamos en la cara Perdón Nos hemos perdido Una vez por mi culpa Que pensaba que estaba en una calle Y luego no estábamos en esa calle Cuando hemos llegado al restaurante Al que queríamos comer Ponía que solo por esta semana Cerraban a las dos de la tarde Y ahora ya por fin Hemos llegado al siguiente Y vamos a entrar a comer Han vuelto a pasar un montón de horas Otra vez Hemos estado comiendo Y la verdad es que ha estado súper rico Hemos comido Bueno lo habréis visto por ahí Un wrap de queso Espinaca Tomate asado Súper rico Y huevo Y luego otro La noto estaba aguacate Porque a las dos nos encanta Y ahora hemos venido A una cafetería Que es especial Porque aquí nos conocimos Cristina y yo Porque Cristina se va a coger un café Y mirad os la voy a enseñar Bueno en realidad No tiene mucho Pero claro Aquí nos conocimos En aquel sofá de allí O sea Este sofá estaba aquí Y ahí nos conocimos Ya he vuelto a casa Y he aprovechado para sacar a Gigi Porque Pau ha llegado más tarde del trabajo Bueno todavía no ha llegado Está de camino Son como las 7 menos algo de la tarde Y la verdad es que está súper a gusto Siento que he grabado súper poco Pero Está súper a gusto Con Cristina Charlando Poniéndonos al día Contándonos qué tal Toda la vuelta Porque llevo allí y se me cruza Contándonos qué tal la semana Y no sé Muy a gust y gol La verdad es que salió el sol Y se estaba súper a gusto en la calle Mirad me he quitado la chaqueta y todo Y hemos estado paseando Y ahora ya ella Ya ha ido a su casa No sé si vamos a quedar con ellos Para cenar o no Si hemos quedado seguro Con unos amigos de España Que han venido a hacer una entrevista Él Ha venido a hacer una entrevista Y vamos a quedar a cenar con ellos Que ya se van mañana Y nada Y ahora pues eso Paseando allí Y poco más Al final lo he terminado el vlog Pero bueno No pasa nada Porque en realidad He estado toda la semana en casa Y me ha ido fenomenal salir hoy con Cristina Hemos andado un montón Hemos estado súper a gustito Y eso La temperatura Súper a gusto Y ahora pues con Gigi Estaba ya la pobretica Mucho rato sola en casa Y esta es la Raquel del presente Y este día me olvidé de cerrar el vlog Porque vinieron aquí nuestros amigos Luego fuimos al restaurante Y literalmente el restaurante Venimos a casa Y me fui a la cama Porque estaba destrozada Ese día Andé muchísimo 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 Con Cristina Estaba súper cansada Y es que me olvidé O sea Hablando con ellos No sé cuánto De hecho grabé Ya en el restaurante Cuando ya no habíamos comido Toda la comida Así que nada Os pido mil disculpas Pero eso Espero que os haya gustado Este vlog Si no os olvidéis De darme un súper like De suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y contarme en los comentarios Si vuestros perros También os han hecho alguna trastada Como la que no ha hecho Gigi A mí A Pau Y a Simrín Porque vaya tela En el momento Los quieren matar Pero luego es que Incluso a mí con el tiempo Me hace gracia Sobre todo la foto Que nos mandó Simrín Fue como En ese momento No sabía si llorar O reír En plan de la cara Que tenía Gigi en la foto Y nada más Que no me enrollo más Que espero que os haya gustado el vídeo Que os mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós